10. Sura pasión por el deporte Así es, nosotros ahora con el nuevo director técnico estamos empleando algunos conceptos más para ir mejorando y llegar bien a ese partido Por eso mismo vamos a trabajar en transcurso de esta semana, la semana que viene para ir convenciéndolo él es un técnico que le gusta tener bastante la pelota no rifarla así nomás y jugar rápido Sí, se puede y a eso vamos a ir con todo el respeto que se merece San José nosotros a buscar un resultado de 3 puntos 10. Sura pasión por el deporte